Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos los socios de Plural21, buenas tardes a los simpatizantes de Plural21 y buenas tardes a los que no tenéis ni idea de lo que es Plural21, pero andáis por aquí. Una tarde más, un lunes más, en conversaciones en la niebla, hoy lo bueno de lo malo. ¿Se pueden extraer cosas buenas de lo malo que sucede? Pues venga, ahí tienes el micro, todo tuyo. Parece un toro, parece un toro, yo el torero. Buenas a todos los que estáis por aquí. Se me ocurre hacer una pregunta. Dime. De los que estamos aquí en la sala y los que estáis en el chat, cuando ocurre algo que nos resulta adverso, que nos resulta adverso, ¿cuánto tardamos en encontrarle la parte positiva? Claro, es que si lo encontrásemos enseguida no sería adverso. Tiene que ser adverso, o sea, para que algo sea adverso y a nosotros nos parezca que sea adverso, es que en un momento dado las opciones, digamos, que puedan contrapesar la adversidad de tal hecho no son vistas, vienen después. Mira lo que dicen. Dependerá de lo entregado que estés a la vida. Oh, qué fácil de decir. Pero qué es fácil de decir. Ahí es nada. Bueno, hay un psicólogo que se llama Paul Watzlawich, que es muy famoso porque, entre otras cosas, pertenecía a una escuela llamada de Palo Alto, de psicología, y entonces tiene algún libro. Uno de ellos es el arte de amargarse la vida, y el otro es lo bueno de lo malo, o lo malo de lo bueno, no me acuerdo, como si es una cosa o la verdad, pero van juntas las cosas, ¿no? En todas las personas, cuando nos ocurre algo adverso, nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Me encuentro solo ante lo adverso? Me acompañar a alguien para poder manejarme con lo adverso, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en movimientos de disidencia. O sea, alguien lanza una pandemia y hay una parte de la población que lo cree a pies juntillas y parece ser que está cómoda con la explicación facilitada por los grandes medios de difusión, porque probablemente, si prestasen atención a las contradicciones del discurso, la pregunta que deberían hacerse es, ¿quién me acompaña en realidad no me acompaña? O sea, ¿quién yo creía que me acompañaba en realidad no me acompaña? O sea, ¿me acompaña si no hay que hacer demasiado esfuerzo? Pero si tú cambias una opinión porque te has dado cuenta de un detalle que el otro no le presta, no le da crédito, entonces te verás solo ante la adversidad. Entonces la cuestión es, ¿qué requiere la adversidad cuando se presenta de nosotros? ¿Qué requiere? ¿Qué nos requiere? O sea, ¿de qué nos puede servir una situación adversa? A ver, tú te encuentras un día con la adversidad de cara y sin avisar. ¿Cuál es tu reacción? De entrada yo, rebotarme. Rebotarte. Pero ¿irás a darle con el puño, con el puñal, a aquello que es adverso? Haré un YouTube, haré un canal de YouTube y empezaré a rajar. ¿Para adversidades? Para adversidades. Ajá, vale. No, yo, a ver, yo, claro, aquí cada uno puede extraer cómo le ha ido en situaciones anteriores, pasadas, cuando se ha presentado una adversidad. Y hacer un modelado de cómo yo me las apañé para mantenerme vivo y operativo ante la adversidad. ¿Y qué es lo que ocurrió después de aceptar que ya que se había presentado la adversidad, pues mejor procurar entender? Procurar entender, procurar entender por qué algo que igual por sí mismo no es adverso, es percibido como adverso. Es decir, si yo percibo lo adverso, mejor dicho, si yo algo lo percibo como adverso, es porque hay en lo adverso una cosa que todavía no vemos y que puede traer una buena noticia. Por ejemplo, aquí en Plural, cuando Luis empezó, y sobre todo yo empecé a tomar conocimiento de Plural 21 o con el tema de las explicaciones sobre el SIDA y las contradicciones y las falsedades y tal, y luego voy viendo la trayectoria, y voy viendo la trayectoria de otros youtubers que también, o de otras personas que no están de acuerdo con las versiones oficiales. Es decir, cuando te encuentras con lo adverso en forma de noticia o en forma de, como se le quiera llamar, lo primero que haces es, o bien te lo crees y bajas la cabeza, y obediencia, obediencia, porque la obediencia es muy cómoda, porque la obediencia no te enfrenta con la adversidad. Es más, la obediencia puede hacer que uno, mimetizándose con lo que resulta adverso, acabe convertido en adverso para sí mismo. A ver, vuelve. Yo creo que se ha entendido, ¿no? Sí, pero yo tengo espesura hoy, ¿eh? ¿Tienes espesura? Sí. Bueno, igual es la mía que te la he transferido también. Ah, ya puede ser. Es decir, si yo, más sencillo, yo escucho por televisión las primeras noticias que se dieron sobre la pandemia, y yo me lo he tragado todo, o sea, así me lo creo, me lo creo todo. Entonces, si lo que me ofrecen por televisión es contradictorio, yo me volveré contradictorio. Claro, porque te vuelves como un papel secante con respecto a aquello que te inculcan, ¿no? Entonces, ¿para qué existe lo adverso? Lo adverso es algo que viene de fuera para mí, contradiciendo mis intereses, o lo que sea que venga para mí, yo pueda decir no, esto no. Entonces, claro, dices, cuando yo digo esto no, quiere decir que yo no estoy dispuesto a mimetizarme con la cosa. Si yo me explican por televisión de que hay una pandemia y que el virus viene de Wuhan y de un pangolín y de un no sé qué, y luego me explican otra cosa y yo digo amén, la estupidez mediática inculcada y metida a fondo sin yo oponerme o convertirme en un elemento de adversidad para la cosa que me quieren inculcar, lo que va a ocurrir es que me voy a volver de la misma especie que las mentiras que me cuentan. Es decir, si tú me explicas algo que es contradictorio y yo no hago ningún discurso para verificar si lo que me estás diciendo es tal cual así o tal cual no, lo más seguro es que si tu explicación contiene elementos estupidizantes, yo acabaré convertido en un estúpido. Claro, amén, amén, amén. Igualmente si me voy a disidentes youtubers o telegrameros o lo que sí, es decir, si tú coges todas las explicaciones que hay en relación a un mismo hecho, explicaciones contrarias, contradictorias o como lo quieras llamar, podrás sacar una explicación un poco mejor leyéndolo entre líneas, es decir, no haciendo propia la explicación de otro, por más sugerente que sea, por más de la cuerda que la explicación sea, cualquier cosa que uno escuche puede y debe ser criticado, pero no criticado para rechazar sino para elevarlo de nivel, para hacerlo mío y poder incorporar esa información o esa deducción o esa conjetura de la manera más consecuente posible. Es decir, si yo repito lo mismo que tú me dices, yo no estoy aprendiendo nada, pero si yo tomo lo que tú me dices, lo interiorizo sin juzgarte, lo interiorizo, si José Luis piensa de esta manera, algo de verdad debe haber y algo de verdad que me pueda facilitar el conocimiento para mí. Pero también es verdad que como no hay ninguna explicación que sea totalmente satisfactoria, es necesario estar escuchando, o sea, tener la parabólica bien abierta y estar atentos a todos los puntos de vista posibles que uno sea capaz de metabolizar. Bien, entonces, lo bueno de lo malo, o qué bueno, qué de bondad tiene lo adverso, que nos parece negativo, es que te pone la tesitura de resistir. O sea, no claudicar, tampoco rechazar de plano, sino estar en una situación en la que lo que estoy escuchando o lo que me llega me resulta adverso porque causa rechazo en mí, pero es posible que tenga algo que yo pueda aprovechar. Y en última instancia, la cosa aprovechada dependerá del nivel de receptividad que tenga la persona. El oyente, si es que es algo que tiene que escuchar, o la persona en su devenir cotidiano, con respecto a las circunstancias con las que se va encontrando. Por ejemplo, un no, una negativa por parte de alguien ante un deseo, puede llevar dentro de sí un sí más profundo. A ver, ahí te has metido en un... No, 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 no. Dale forma, dale forma. Sí, es decir, imagínate que José Luis fuese mi jefe. Bueno, sí. y entonces le pido un día de fiesta y me dice que no o sea, si me hubiese dicho que sí pues yo tendría un día de fiesta me ha dicho que no, no tengo un día de fiesta entonces, ¿qué puedo hacer yo? profundizar en el sí o sea, profundizar en las razones que yo le he dado ajá, es decir quizás me dice que no a las razones que él ha comprendido a tenor de los argumentos que yo le he facilitado pero me ha dicho que no no que yo no pueda hacer fiesta sino que con aquel argumento no vas a hacer fiesta entonces, ¿a qué te lleva? te lleva a frustrarte me han dicho que no aquel día que yo pensaba hacer tal cosa ahora resulta que no pero igual, si yo hago una lectura un poco más audaz y si en realidad ha dicho que no al argumento a las razones esto lo tiene, bueno super trabajado que es la hostia Luis Botinas esto ajá Luis, si nos estás oyendo el puto amo para esto que Luis, ¿qué te dice? en conversaciones que he tenido con él o gente que viene por aquí o en conversaciones es fácil que encontrarte es que la gente, fíjate la gente es que la gente, es que la gente y Luis dice a esto que tú llamas la gente está compuesto por personas como tú y como yo o sea, ¿qué es este desprecio de la gente? ah, es que claro cuando vas a la gente a explicarles dice que que te tratan por loco según qué cosas explicas y Luis siempre dice hostia mira el lado positivo que es yo le he dado un argumento a esta persona que no ha sido capaz de resquebrajar su ideario pues entonces es el problema no es de ella el problema es mío porque yo no he sido capaz de lanzarle un argumento suficientemente preciso como para al menos resquebrajar y luego con el tiempo pues ya evolucionar hacia donde vaya y esto Luis lo tiene entonces en cada dice para mí un no siempre es una enseñanza cuando yo lanzo un mensaje y veo que la persona no reacciona como yo espero pues yo ya he superado la fase de ah, joder es que ya está bien no se enteran y mira que se lo he explicado fácil que hago yo ok con este argumento esta persona no ha entrado como puedo mejorar el argumento y hacerlo más eficaz y ahí tenemos una cosa de que de lo malo se puede extraer algo bueno exacto y esto que estás diciendo se puede aplicar a la consulta si tú eres homenópata y yo fui astrólogo en su momento y te encuentras con con clientes hostiles es decir clientes que pagan y como es posible que pagando no quieran aprovecharla o sea no quieran o sea una interpretación no quieran aprovechar y saboteen todo lo posible vale es posible que el saboteo por parte de alguien de un cliente o de un paciente sea uno de los juegos de rol en los que nos vemos participando entendido que la la vida en parte son juegos de rol son juegos de rol con contratos o sea con condiciones y digo yo si nos tomamos la vida en parte o al menos nuestra existencia como parte de un juego de rol no sería interesante ver que hay en la letra pequeña es decir renegociar el juego de rol pero claro solo se puede negociar el juego de rol en la medida en que uno acepta plenamente que en la vida parte de las cosas que ocurren son debidas a un juego de rol bueno el caso es que estábamos estábamos con un con un paciente y resulta que el paciente es una piedra total una piedra total y dices que hace ah por cierto he estado tomando silicio estos días tela marinera claro voy a meter voy a meter el paréntesis mete o sea el tipo de de carácter silicia es un es un remedio homeopático y un nasal de Schussler pero que está estreto de un material que hace que el mundo sea consistente o sea la tierra la tierra es sólida en parte porque contiene mucho silice silice y el cuarzo son sí bueno silice se hace con arena marina con arena de playa bueno entonces tienes a un a un cliente que es una piedra claro y dices ese día no tomaste silice porque el tema está silice sigo con el paréntesis es una persona que entra en el juego de rol pensando o actuando de tal manera que cuanto más dura dura sea su posición mejor va a funcionar el juego cosa que si una persona es demasiado rígida no puede negociar con la adversidad o sea una persona que sea muy muy rígida ante la adversidad tendrá una frustración total si no es rígida la frustración la podrá manejar y podrá llevar hacerla evolucionar hacia otro lugar hacia otro estado hacia un sí potencial bueno entonces silice es el tipo de persona que no es capaz de soportar o aguantar en su propia actitud un principio con cara y ojos pero sí que lo hace cuando lo hace en nombre de una profesión por ejemplo una persona es muy empática se le rompe el corazón cuando ve sufrir a los animales a las personas a los inocentes a los humildes a los débiles pero se pone el traje de policía y aquí se acabó todo toda la la bondad la empatía y la compasión cuando la persona deja de ser ella y se amolda a un rol llamado profesión que le exige y le permite ser todo lo duro y todo lo brutal que no podría ser de no ser por el rol en forma de en forma de uniforme entonces claro dices claro entonces entiendo lo de silicia no solamente en estos casos cuando tienes un paciente que boicotea la sesión porque lo suyo su bienestar es joder a los demás y ese es su juego de rol ahora la cuestión es si ese juego de rol le lleva a ser feliz o no porque si jodes a los demás y además no eres feliz aquí pasa algo fuerte bueno entonces y bueno cuando tomaba pregunta Cleopatra que potencia silicia has tomado he alternado 10.000 K con 9 CH por las mañanas 10.000 K y por las tardes 9 CH vale entonces con que me he encontrado estos días porque muchas veces tomas un homeopático y entonces vas al cine y te están hablando del remedio que te acabas de tomar o lees un libro o pones una noticia y ostras bueno aquí las últimas noticias que han ocurrido han sido las trifulcas que ha habido en Barcelona con el tema de Pablo Hassel y yo me pregunto me pregunto ¿saben las imágenes de alguien que lanza el cóctel Molotov contra el coche de la Guardia Urbana? que casualidad que las cámaras estaban allí o sea eh vengan aquí a filmar que vamos a hacer esto y los de la tele fantástico que viene así y tal ¿no? por favor bueno en fin de todo esto dices cuando una persona defiende una idea o unos intereses porque se dedica a la sanidad y le interesa no desmentir el relato oficial y está adoptando una posición dura una posición dura lo hace en función del rol que adquiere debido a la profesión pero si tú te quedas a solas con esa persona verás la cantidad de contradicciones que tiene ¿por qué? porque está tomándose tomando el discurso sin haber hecho una elaboración entonces caen las mismas contradicciones que caen los políticos cuando hablan por televisión y en cierto modo este este remedio me recordó me recordó a cannabis cannabis indica que cuando lo tomé por primera vez yo iba por la calle y aquello que ve es un detalle en una mamá en el que por su hijo pequeño es capaz de montar un pollo cosa que no haría de no ser de no ser o sea no haría si no hubiese tenido el nene por ejemplo un papá o una mamá que por su hijo mataría a alguien pero que no sería capaz de hacerlo por per se o por sí misma podríamos decir alguien que no sale a la calle porque le han subido la luz un 27% pero sale a la calle porque han metido a un rapero en la cárcel por ejemplo por ejemplo porque ese es el juego de rol prediseñado para que para que ocurran estas cosas bueno entonces tenemos al cliente cierro el paréntesis tenemos al cliente espera 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 no espero si adelante para los que estéis oyéndonos para los que estéis aquí Silicea es el remedio para adaptarse a las situaciones vale entonces esta temporadita en el último año yo creo que me he metido Silicea al menos dos botes de sales de Schussler de Silicea ajá porque es lo que te permite bueno es lo que has explicado tú es lo que te permite flexibilidad para adaptarte a la situación y cambiarte el rol vale va ya está ya me callo otra cosa de Silicea oye me mola mucho los comentarios que está haciendo la gente Kolder hola hombre entre las ruinas hola has hecho un par de comentarios muy chulos luego los sacamos todos los demás también pobre sigue sigue ajá mira que ha dicho aquí esta conversación me trae a la mente el arcano del tarot del tarot la muerte la muerte tiene punto este la muerte entiendo por qué lo dice bueno sigue sigue te he cortado ahí sí ahora no sé dónde estaba yo bueno tienes al tienes al paciente o al cliente delante que no se adapta a lo que le interesa es decir una persona que viene a cal homeopata lo lógico es voy a colaborar porque al fin y al cabo el beneficiario soy yo no a joder a joder ¿no? y esto de dónde viene claro porque el juego de rol es que esa persona fue fue colocada en el sistema para joder y se siente bien mientras desarrolla su función y están los que están en el sistema para ser jodidos claro claro está el lobo y la oveja y el pastor ahora me viene a la mente un caso una pacienta que no evolucionaba ni para atrás ni para adelante ¿sabes aquello que van pasando los meses van pasando los meses y nada igual y yo ya le propuse de mira que no me no sé yo empiezo a declararme insolvente para contigo que yo no sé yo te veo igual aquí van pasando los meses y tú no evolucionas yo que te invito a que te busques otro terapeuta porque yo no sé darle la clave y que vayas viniendo por aquí y yo vea que sigues igual es que yo lo estoy haciendo mal aunque hay veces que pasa bueno y seguimos hablando seguimos hablando seguimos hablando y en un momento de estos se me despierta la bombilla digo ostras ahora sé lo que te pasa que eres muy orgullosa y el orgullo no te deja cambiar cómo me dices eso a mí que yo soy orgullosa a mí tú que yo soy orgullosa no sé te estás oyendo a mí nadie me dice que soy orgullosa eh acabó la historia a grito pelado que tuvo que venir mi socia de oye que está pasando aquí que estáis a grito pelado no sé yo le dije oye tú vienes a que yo te dé mi parecer yo te doy mi parecer y desde mi parecer tienes un problema de demasiado orgullo y es el exceso de orgullo lo que te impide evolucionar yo te propongo azufre para tratar ese orgullo es que como me dices eso a mí orgullosa yo bueno ya está que ahora me ha venido eso a la mente bueno son sádicos potenciales sádicos potenciales sí es decir a veces que el sádico encuentra placer en hacerle la vida imposible al otro dices a cambio de qué es más feliz el sádico por ser sádico no de ahí de ahí la definición de estupidez hace la persona que hace daño a otro sin beneficio para sí misma pues de eso está lleno sí esto tiene otra palabra el ah no no me venía la mezquindad pero no es esto no la mezquindad es más inofensiva pero el sádismo sí que es muy peligroso además es muy es muy frecuente y yo diría que vamos a pasar próximamente por una epidemia de sádismo no dejes la historia medias tomó el azufre pues no recuerdo no recuerdo la historia acabó súper mal al final nos fuimos a comer acabó en una pelea en el restaurante también y yo diría que al final no tomó azufre lo que sí que le dije que bueno mira yo reniego meses más tarde que nos encontramos y tal creo que tomó azufre pero no 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 recuerdo no 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 y me callo cositas el azufre hace mal olor sí yo me doy cuenta que necesito azufre por ejemplo cuando me huelen mucho los calcetines o los sobacos que digo madre de dios eso lavarte los calcetines también funciona sí pero hay veces que dices estos calcetines los llevo dos semanas y hacen olor no entonces el azufre tiene un tema otra forma de darte cuenta que azufre te pilla es yo no sé salir a la calle si no me he duchado antes o sea para mí el día comienza en la ducha cuando me doy cuenta que llevo un par de días que no me ducho que encuentro excusas para no ducharme o que voy deprisa que no sé qué y van pasando días y no me ducho como lleve tres días sin ducharme digo ostias nene azufre y empiezas a examinarte y dices sí sí tómate un un sulfur un sulfur diferente de buforrana si ves el buforrana yo no lo he probado nunca el orgullo el orgullo donde ah no 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 he dado un el azufre tiene un síntoma que es dicen los libros va vestido con harapos y él se piensa que va vestido con grandes telas y súper bien vestido va hecho un guarro y él no ve la guarrería o sea el azufre tiene este rollo también o sea primero el azufre es otra forma de darte cuenta que estás azufre es cuando hablas con alguien le intentas convencer de otra cosa y te pones por encima de que no te enteras tú tú no te enteras sin arrogarte la capacidad de igual estás equivocado tú o sea cuando yo me veo en este tipo de conversaciones que últimamente me he visto bastante de joder te estoy explicando que me he leído tal artículo tal artículo tal artículo tal artículo tal artículo y he llegado a estas conclusiones y la persona no entonces hay un momento en el que tú te pones por encima del otro y lo ves así por lo vagín y de que no se entera eso es mucha azufre también ¿sí? y yo como tengo un componente esta fisagria muy alta que es el que al final se va a ir por la homeopatía coño bueno igual y entonces ¿qué es lo bueno de lo malo? pregunta Awaitaka yo tengo una contestación vale gracias a lo a lo bueno que trae lo malo estamos aquí ¿así se te refiere? ¿la privada de clima en este momento? sí no a ver si no llega o sea si hay alguien que no estafa nos explica que hay una epidemia y es verídico auténtico pero cuando alguien nos explica una cosa que nos resulta contradictoria entonces digamos uy por aquí no es no me estás diciendo lo que o sea no me estás explicando algo que me resulte lo suficientemente coherente como para comprártelo entonces viene la disidencia y la disidencia hace que personas que igual no se hubiesen conocido se encuentren aquí hoy por ejemplo es decir que gracias a lo a lo malo lo malo genera mucha progenie buena por ejemplo si una persona no es no es no es no es no es consciente de los engaños que ha recibido por ejemplo me imagino que ya sabéis que los reyes magos son los padres ¿no? si no porque es posible que haya todavía personas que crean que que la noche del del 5 al 6 de enero vienen los los reyes magos bajando por la chimenea a traernos regalitos ¿no? es decir ya entramos en esta vida con engaños engaños no sé si piadosos o para mantener el orden o para mantener unas o para adoctrinar al mundo ¿no? a los bebés entonces claro cuando vemos que el mundo se articula en forma de relatos gran parte de ellos construidos desde intereses ocultos ocultos o egoístas pues el que recibe el que recibe el engaño y se da cuenta desarrolla una capacidad para leer y hacer crítica mientras lee mientras lee mientras lee no me refiero a un libro sino en la vida hay un o sea toda la sociedad en la que vivimos todo el sistema operativo es un engaño ahora esto quiere decir que tenemos que rasgarnos las vestiduras o nos rasgamos las vestiduras el día que nos dijeron que los reyes magos eran nuestros papás no dijeron esta situación esta contradicción que el sistema te plantea te tiene que llevar a desarrollar un pensamiento crítico que no quiere decir un pensamiento malhumorado o enfadado por como nos engañan no, no el engaño es lo más es lo más natural y más cuanto más poder tiene la persona para construir el relato e inculcarlo más prolifera es que es obvio o sea ahora tenemos las aparte de la televisión y tal tenemos las redes sociales y tenemos un montón de medios más a través de los cuales el engaño el engaño se canaliza se viabiliza se distribuye y como pasa en las películas y en las novelas gran parte del engaño es necesario para construir ficciones que funcionen y gran parte de las ficciones constituyen nuestra forma de ver y vivir la realidad entonces de acuerdo el mundo es un relato y quien impone el relato el que tiene los medios de comunicación para poderlo imponer pero cada persona en su libertad tiene que hacer lecturas particulares de eso que está ocurriendo de eso que le explican o sea combatir el engaño esperando que un día nadie va a engañar a nadie más eso yo no lo veo por ningún sitio tiene un punto naif tiene un punto naif un punto infantil un punto cándido pero yo creo que es vale si el mundo es un engaño el mundo humano es un engaño yo puedo también permitirme la licencia que me la do yo mismo de interpretar las cosas de acuerdo a como la siento no de acuerdo a como quieren que yo la sienta sino a como yo lo siento y no perderme de vista es decir no estar combatiendo al otro no hay que combatir al otro hay que velar por la propia percepción ser conscientes de estar construyendo una opinión y un sentimiento en relación al mundo que nos ha tocado vivir por eso digo que lo malo trae cosas buenas pero en última instancia las cosas buenas existen porque uno es capaz de verlas por ejemplo he oído más de una vez a personas que han pasado por infartos de miocardio que después de haberlo pasado dicen es lo mejor que me ha podido pasar porque gracias a esto dejé de hacer estas cosas que no me beneficiaran en nada y empecé a hacer estas otras cosas entonces tienes una situación adversa que es una enfermedad en este caso y si la persona hubiese tenido una relación terrorífica con la enfermedad hubiese muerto de miedo no de infarto sino de miedo por saber que tienes un infarto pero si estás allí y estás con la conciencia suficiente puedes darte cuenta de que detrás del infarto porque ya existía antes pero uno no se daba cuenta gracias al infarto aquello que estaba sin explorar o sin o sin percibirse o sin tomar conciencia acabarás tomando conciencia entonces yo entiendo que es lo adverso son lecciones entiendo yo son oportunidades para aprender cosas que desde la vía de la voluntad no seríamos capaces de aprender por ejemplo yo tuve una situación muy concreta hace cosa de unos pero por otro lado perdona si la forma de aprender si es cagándola dándote hostias así se aprende a nadar o sea como se aprende a nadar tragando agua vale pero como se aprende a andar cayéndose como se aprende que oye tío cambia de vida pues con un infarto igual no si 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 pero claro es que hay que entender que hay personas a ver yo creo que hay personas que funcionan funcionan en la acción o sea descubren el mundo en la acción otras las lo descubren en el pensamiento no en la acción sino en el pensamiento y las otras las descubren en las relaciones es decir si yo no pienso como tú pero yo te admiro porque voy comprendiendo cuál es tu punto de vista ese punto de vista que yo inicialmente podía haber rechazado ahora lo asumo ¿por qué? porque tengo tengo elementos que he podido construir en forma de conocimiento que hace que yo aquello que lo calificaba como no ahora lo veo como un sí por ponerlo en pocas palabras bueno entonces yo voy a contar una experiencia en en los años que estuve como astrólogo o mejor dicho yo empecé a hacer hacer de astrólogo condición sin la cual yo no hubiese pedido una excedencia en un trabajo que yo tenía de aquellos que es sueldo fijo para toda la vida bueno total que yo empecé a hacer astrología y en aquel momento yo pedí una excedencia una excedencia de 10 años que era lo máximo que se podía pedir y entonces estuve haciendo todo lo que pude para ganarme la vida como astrólogo entonces hubo momentos muy buenos y otros no tan buenos y el décimo año coincidió con una etapa especialmente floja a nivel de esto ¿no? y dije yo no quería pedir la excedencia pero tal como está el asunto del bolsillo voy a volver a pedir la excedencia y pensé hasta que no haya una plaza libre no me llamarán igual tardaron un año o dos años y bueno pero entonces ¿qué ocurrió? que me llamaron enseguida y entonces me llamaron enseguida como para ir de una semana para la otra en un ambiente que yo ya rechazaba cuando lo conocía imagínate diez años más tarde más mayor y con bueno en fin total que me salió me salió una psoriasis en las pantorrillas que es que yo no podía ni estar aquí en las pantorrillas y estuve como una semana una semana así pensando que tenía que reintegrarme en mi antiguo trabajo al cual yo detestaba de todas maneras y dije envío una carta y renuncio porque yo no puedo estar así envié una carta renunciando a la plaza no al retorno sino definitivamente y tal como envío la carta al día siguiente me levanto y no había nada en donde había psoriasis no había absolutamente nada y dices entonces claro dices si yo llego a hacer a tramitar la solicitud y no me siento demasiado incómodo ni somatizo en este caso en las pantorrillas pues yo hubiese vuelto a trabajar en aquel lugar ¿por qué rechace trabajar? porque por más flexible que uno sea uno no puede no puede contradecir su fuero interno su fuero interno es decir lo que hace que tú puedas ver una posibilidad detrás de un no no es la cosa sino tu fuero interno tú estás dispuesto a pasar por un túnel una experiencia desagradable haciendo todos los posibles para aprender lo máximo de tal manera que la vida te dé el aprobado como para no tener que volverte a poner a prueba ¿no? sí pues más o menos esto ¿te entregas a la vida realmente? te dirían otros claro es decir primero te entregas o sea mira hacia ahora me viene otro ejemplo por lo general las personas que aprenden música te iba a dar este ejemplo ¿sí? sí aprenden el método el solfeo las partituras y tal ¿no? y en la música en la música árabe según lo escuché en una conferencia antes previa a un a un concierto el el joven que quiere aprender un instrumento no aprende solfeo no aprende a cantar lo que hace es mimetizar el movimiento del maestro es decir si el maestro coge el laud así y se lo pone así el alumno que quiera mimetizarse con el conocimiento del maestro debe hacer el movimiento de la misma manera y si el maestro hace esto para pulsar hace esto así no esto así sino esto así hay que hacer esto así hasta que lo tengas tan integrado que ya no no hace falta que repitas los mismos movimientos porque ya los llevas integrado entonces claro dices si resulta que para aprender algo de lo malo de lo adverso que se nos plantea hay que hay que darse cuenta de que hay algo nuestro que se está mimetizando con con la cosa que nos que nos que nos llega por ejemplo en PNL hay una una de las técnicas que es el rapport no sé si habéis oído hablar que es que tú tienes a una persona estamos estamos hablando y él es terapeuta y yo soy el paciente por ejemplo o yo soy el el terapeuta y él es el paciente y el paciente está en la está en la en la en la terapia yo veo que no es demasiado receptivo es una piedra poco silicia y está así yo estoy así porque tengo frío vale por las razones que sea que luego la gente me lo dice es que estabas con los brazos cruzados porque yo soy friolero y entonces no como este hombre y entonces yo soy el terapeuta y veo que tal las posiciones corporales de ambos no no facilitan la la comunicación espera un momentito no facilitan entonces lo que hago es intentar reproducir voy a reproducir el movimiento de él que si él está con los brazos con los brazos cruzados yo hago hago esto y entonces me voy poniendo mentalmente más a su lado en un momento dado cuando ya la mimetización está funcionando yo hago esto hago esto hago esto pensando un poco que él también puede hacerlo es decir estamos así hemos llegado a estar los dos de brazos de brazos cruzados porque él estaba de brazos cruzados y yo para entrar dentro del juego voy a emular la posturología de mi de mi de mi contertuliano y si está si él está así yo me pongo así y vamos vamos conversando vamos conversando y si yo ahora lo que quiero es que él se abra haré esto así no 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 esto así no tiene que ser algo dentro de dentro del baile no no con otra música entonces estamos así y entonces yo hago esto así y él también mueve algo y ya no tiene ya no tiene las manos entrelazadas ya las tiene un poco más abiertas y entonces vamos entrando en zonas de la conversación que antes hubiesen suscitado esto así y ahora vamos entrando en una conversación en la que lo que se va a decir no por lo que se va a decir sino por cómo se va a decir y con qué movimiento se van a hacer aquello que antes no se admitía ahora se va a admitir y si se admite lo que antes no se admitía aprenderemos algo que si no lo admitimos no lo hubiésemos podido aprender por supuesto o sea que estos juegos es decir tú tienes a dos personas que no que no se van a poner que no se ponen de acuerdo no porque lo que tengan en mente sea incompatible sino porque hay una actitud defensiva en cada cual que hace que aquello que podía ser compatible se vuelva incompatible o imposible imposible de armonizar bueno pues entonces tenemos un truco que es repetir la posición e incluso si José Luis siendo haciendo de paciente pronuncia ciertas palabras yo las acompaño yo las acompaño empiezas a imitar el discurso también por ejemplo claro es decir si él me dice el mundo es gris claro si yo le digo que el mundo es blanco entonces se va a generar una oposición y entonces va a haber una guerra pero si José Luis es posible que el mundo tenga elementos grises entonces él no se verá contradicho y poco a poco iremos a un terreno en el que va a haber mejor mejor baile o sea que eso sería como nuestra relación con lo adverso o con lo que nos va a la contra supuestamente nuestra relación con lo adverso claro entonces para comprender aquello que no resulta adverso tenemos que intentar reproducir de acuerdo a patrones de movimiento o de palabra o la frecuencia con que se pronuncia una palabra y pronunciarla hasta el punto de hacer una mimesis entre entre una persona y lo adverso hasta que lo adverso se siente tan confortado en compañía de aquella persona que deja de ser adverso porque lo adverso ¿qué es lo adverso? pues aquello que no encuentra reconocimiento si yo encuentro le doy un reconocimiento a algo que yo pensaba que era adverso es más que probable que la entidad que encarna la adversidad también modifique el discurso y se comporte de otra manera entonces ahora a nivel global lo que estamos haciendo los poco disidentes que nos dejan es hacia el zar porque lo que se siente más cada vez y cada vez atacan más al que dice el historial por ejemplo si, si, si cada vez atacan más todos los medios en banda la asociación de fotógrafos que han tenido retratados como lo han dicho de prensa del cine han dicho que no comparten un asunto y yo creo que tienes que compartir que es la opinión de ellas pues se han puesto todos en banda la ODS o AMO y entonces me pregunto yo o a nivel particular los problemas que tengo yo en el metro la historia de la mascarilla y demás la autoridad y con la gente particular que no sé en qué mundo viven o en qué mundo vivo yo y entonces no sé cómo llevan a ellos porque claro ya intento varias técnicas para que no se tranquilan para otra cosa ya, ya, ya bueno a mí me pasa también igual lo que pasa es que hay veces que hay que ir por el lateral por el lateral es decir está el tema vale, la pandemia la salud y luego hay elementos que tienen que ver con la economía con ciertos planes que están documentados y están en las hemisotecas y entonces bueno si la persona no te va a aceptar lo que le planteas de forma frontal plantearle otra visión que no tenga que ver con el tema en este caso la salud la pandemia tal y planteárselo de otra manera y cuando veas que pone la oreja no te preocupes porque eso ya quiere decir que algo va a empezar a cambiar en las explicaciones que esa persona se da a sí misma es decir plantear querer cambiar al otro no es la clave es donde está el punto en donde el otro ve factible un cambio en su percepción cuando deja de tener un poco de poder al menos cuando encuentres una escra digo esta situación lo que ya puntualiza también lo que has dicho tú me ha parecido muy diferente lo que has dicho de los reyes magos y claro es que es muy diferente de que sean los padres que te hacen los reyes magos porque es para un bien por tuyo para una etapa bueno para un bien es alegría para los niños que están fuertes y otra cosa es por ejemplo esta situación esta situación tan loca como ahora pero que te lo que como de partido digamos de antes que lo que yo pensé fuera iba el primero en la batalla y ahora que toca un botón o sea cuando es tan impersonal que es en las máquinas entonces ya no tiene nada que ver es el sádico por el sádico achacar al otro porque ni siquiera lo conoce o sea el que está hablando por ejemplo por la calle y por lo que no es así en el detalle también pues hay mucho cuidado si se conoce la vacuna pero bueno ya nos llamó vaya tropa y digo sin conocerme a mi pero yo me he metido con él y se me han dado todo su vida como ahora insisto han hecho con la victoria porque se me hacen con él en el personal pero bueno pero esto está muy bien hay un escándalo en el periódico en todos los sitios eso es para enunciarlo porque se me meten con su persona y entonces claro y con los demás se me meten a nivel general o ayer que se me metió conmigo en un sitio que voy a ver el cine pero espera pues una señora también entonces claro no sabes hasta qué punto pero claro quería matizar esto los reyes y el otro y lo puedes manejar mejor si espera es que no se escucha no están escuchando nada los otros y están quejándose la gente que no se oye nada bueno aquí se comentaba una compañera que el tema de cómo actuar cuando todos los medios de comunicación se han confabulado en explicar la misma mentira de la misma manera y de qué es indicador eso de que hay miedo porque en el momento que ves que están tirando abajo webs que están tirando abajo canales de youtube que al primero que abre la boca pa 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 esto es el sistema tiene miedo porque si tú no tienes miedo que más te da que haya alguien que diga que no sé qué si el sistema se cuadra contra eso es que le tiene miedo a eso y al final el darte el ver que el sistema va adoptando posturas que hacen callar determinadas voces es demostración que el sistema tiene miedo de esas voces porque es que si no y lo peor es los mandos intermedios son los peores son los peores cuando hablamos hablo de los mandos de los mandos intermedios hablo de la burocracia que vive que vive de las comisiones de arriba y de la credulidad de los de abajo y a mí no me parece tan diferente para los que no lo hayáis oído ella decía que le parece muy diferente lo de los reyes magos a lo que está pasando ahora sí pero al final mira yo estos días pensando en qué oportunidad hemos tenido o sea ahora todo esto es vaya chasco vaya cubo de agua fría que han tirado a todo el planeta cuál es el aspecto positivo de todo esto para cada uno entonces yo he llegado a la conclusión vale de que hemos tenido la hemos tenido una segunda pubertad vale porque papá tú que esta noche me voy de fiesta no a la una en casa como que a la una en casa a la una en casa y nos están tratando de us caca ponte la mascarilla caca esto no se toca caca relávate las manos entonces hay todo un comportamiento o sea hemos ha venido el gran papá el papá estado y nos ha contado lo de los reyes magos una milonga si si total y entonces está el sujeto bueno pero al final es una milonga y el niño que hace el niño empieza a madurar empieza y empieza a cuescarse dice hostia que he oído a papá hablar con mamá en el caso de mi hija fue así que oyó a mi a mi padre hablar con mi hijo entre los dos en términos que la otra dijo uy 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 espera que están hablando de ir a comprar regalos pero esto no los traía un duendecillo en un trineo y entonces el niño empieza a quedarse con coplas hasta que expresa la oye que me da a mi que me habéis mentido y entonces alguien le dice si te hemos mentido si pero los que mienten fueron mentidos también es decir que es o sea lo que realmente nos tiene que preocupar más son las mentiras que están inculcadas e incrustadas en la cultura por ejemplo aquí ya lo hemos comentado alguna vez ¿por qué pagamos impuestos? pues porque el cuento que nos han explicado porque al fin lo somos todos es suficientemente potente potente como para justificar el pago de impuestos pero en realidad el pago de impuestos sirve para 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 financiar la la corrupción coño ahora la Generalitat ha creado la agencia catalana aeroespacial toma 18 millones de euros para que hagáis satélites dices ¿qué? ahora es el momento de gastarse 18 millones de euros en crear la agencia catalana aeroespacial la NASA catalana no jodas bueno entonces déjame que tire por ahí entonces ¿qué es lo que nos ha pasado? teníamos Plutón Plutón en Capricornio sí que es el la víctima la víctima que se alza la víctima que se alza pasando con Saturno que es el y con Júpiter sí que es lo jovial lo juventud viene de Júpiter sí 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 y las tres cosicas ha habido un momento que han estado juntitas y entonces me voy a extender un poquito sí el niño está nueve meses dentro de la barriga de mamá y ahí con quien está solo hay ruiditos hay soniditos hay ecos entonces sale y ¿qué hace? pues después de un año después de nueve meses que estaba él a su rollo más lo que estuviese antes de los nueve meses cuando sale es hostia el exterior y el niño se vuelca hacia el exterior y ahí se encuentra normas y reglas se encuentra Saturno ¿sí? de a las nueve en la cama ahora deja de jugar ahora vamos a cenar ¿no? pero que yo quiero jugar más a cenar que es hora de cenar papá ¿puedo ver la tele un ratito más? no venga a dormir pero a dormir pues mañana no quiero ir al cole pero mañana a las ocho tienes que estar en el cole venga levántate que tienes que ir al cole y el niño empieza a encontrarse reglas y entonces eso deja una parte escondida que el niño no puede manifestar nunca porque se encuentra con unas normas y unas reglas que lo encorsetan y ahí ya tenemos al Plutón que es la parte escondida valiosa del niño con Saturno que es la parte externa que le dice por aquí sí por aquí no por aquí no y luego está Júpiter que es la expansión del sujeto que es Júpiter la juventud ¡guau! entonces hay un momento esto todo esto se me ocurrió antes de ayer hay un momento que el niño se vuelca hacia el exterior se encuentra con toda una serie de normas se queda ahí hipotecado y poco a poco empieza a sentir las ganas de trans se empieza empieza a tenerse él en cuenta y en un momento que dice espera espera que yo quiero esto y ahí tenemos la pubertad que es cuando el chaval dice espera que a las nueve que a las diez en casa no déjame hasta la una que he quedado con los colegas que no sé qué que he dicho que a las nueve en casa ¿sí? y estas tres cosas ahora se han alineado se ha alineado la persona la parte escondida del sujeto con la parte fuerte del sujeto con las normas y las reglas con la parte de salida y yo entiendo que eso es la pubertad ¿sí? y ahora nos hemos encontrado con un papá que es ayus quita esto no se toca ponte la mascarilla lávate las manos no abraces no sé qué no sé cuántos a las ocho en casa y que no me entere que vas por la calle con amigos y tú solo y a cenar no sé qué que esto te lo dice tu padre y lo envías a pastar pero como hay una cosa de salud por medio pero al final es lo mismo papá te lo dice por tu bien el estado te lo dice por tu bien otra cosa es que sea verdad que papá te lo dice por tu bien y no para gestionarse en los miedos o sea al final yo como padre muchas de las cosas que les digo a mis hijos me doy cuenta que es por evitarme yo pasar miedos o por evitarme yo pasar angustias de hostia si el crío hace esto o la cría hace esto yo me voy a sentir intranquilo solución bloqueo eso viene el lobo que viene el lobo sí pero que igual es que yo creo que viene el lobo de oye qué coño haces desde las 10 de la mañana que te has levantado hasta las 10 de la noche sentado delante del ordenador eso bueno no tiene que ser y yo veo el discurso que les lanzo y veo el desde dónde lo lanzo yo y por qué lo lanzo yo y me doy cuenta que ese discurso lo lanzo desde la precaución para ellos pero también hay un núcleo mío de miedos y inseguridades de espera que luego a ver si esta actitud que el crío está teniendo ahora en un futuro me va a generar todavía más problemas ¿sí? o sea que puede hacer que al final el mensaje no es tan limpio porque no hay nada limpio ya entonces ahora el estado ha tomado el papel de los padres el padre te contaba lo del papa noel y lo de santa claus y lo de los reyes magos y las milongas que quería y luego te condicionaba y ahora el estado ha hecho lo mismo con todo el pueblo y aquí ha habido el que se ha quedado niño sí, sí, sí que ha dicho ah pues ok si papá dice mascarilla las manos si papá me cuenta que esto no se toca que ya verás que te lavas las manos que hay una enfermedad que te mata que si papá me dice esto pues yo para qué voy a pues yo obedezco y hay otros que ha salido el niño respondón que es papá no que es el negacionista pero es que el negacionista es el que se opone el que dice no ¿por qué? pues porque no porque no me fío de ti porque no te creo porque pim pam pim pam pim pam luego está el riguroso que es el que dice espera papá ¿qué me cuentas? que el ordenador es malo para la salud que no uses el ordenador tantas horas ah vale ok pues vamos a coger ¿esto como lo sabes papá? no porque he visto tal médico que habla así ok pues voy a ver al médico lo que me dice y a ver yo que opinión saco que este es el riguroso si entonces yo creo que ahora hemos tenido la oportunidad todos de situarnos de nuevo ante papá si ante papá Saturno de a ver que pasa con eso como me sitúo yo que esto es lo que tú decías días atrás que habías dicho ostras yo me he dado cuenta que toda la situación que he vivido me ha servido para sacar de dentro cosas que yo no sabía que tenía ¿sí? porque tú que has hecho no te has creído a papá y has buscado tus propias explicaciones y cómo situarte dentro de casa entonces quien haya hecho eso toda la pandemia y todo el rollo este le habrá servido para sacar un jugo que es un jugo de crecimiento personal y de auto empoderamiento la palabra esta que está de moda ¿sí? sí, sí pues eso ya no me extiendo más estaba pensando yo en una cosa que me decía mi padre cuando no sé muchos años de esto dice el tema no es comprender cuando hay una trifulca entre dos bandos o dos ideologías o dos sectas el tema no es no es pensar en los términos de lo que lo que cada uno en su intención pretende porque eso no lo puede saber hay veces que ni la propia persona es consciente de sus de sus intenciones no ante una trifulca o ante algo que está ocurriendo socialmente la única pregunta es ¿quién crees que gana con esto y quién crees que pierde? es decir más allá de si hay una conspiración o si hay una operación para para yo que sé qué lo que sea es ¿quién gana con esto? y más aún ante la situación que todos tenemos en mente la pregunta que cada cual puede hacerse es ¿cómo gano yo con esto? o sea ¿qué gano yo con esto? o ¿qué pierdo yo con esto? por ejemplo una persona vamos a pensar que sea de natural rigurosa en sus en sus pensares pero quizás no ha vivido una situación de conflicto hasta que llega a un punto en un momento determinado y esa persona gracias al conflicto que se ha generado se da cuenta de que es una persona rigurosa o sea si no hay un conflicto previo el que es potencialmente riguroso no sabe hasta qué punto hasta a qué altura puede llegar en el desarrollo de sus discrepancias y argumentos en cambio cuando se da una situación como la que nos está ocurriendo ahora el que es riguroso se descubre o sea se descubre se da cuenta hasta qué punto tiene capacidad pensante lo cual quiere decir que de un conflicto de un conflicto que es una adversidad o un no aparece un sí yo me reafirmo en que todo esto que está ocurriendo me ha llevado a pensar como nunca antes lo había hecho por ejemplo o es bueno sí de acuerdo el cuerpo y alma lo holístico la salud la salud holística pero si no tienes una enfermedad grave no lo puedes comprobar lo puedes lo puedes sostener de forma teórica por principios por filosofía pero quieres comprobar si una cosa cómo actúa en ti y hasta qué punto te mantiene o te fortifica en un pensamiento holístico pues hasta que no pases por eso no no lo vas a ver tienes que pasar el examen para saber si apruebas o no total si no, no lo sabes total, total quería comentar un par de cositas que han escrito aquí hoy la gente está muy animado mira tiro para arriba mira lo que dice el hombre entre las ruinas lo bueno de lo malo es el enigma de Nigredo claro el Nigredo es una fase de la alquimia o sea el aspirante a transformar el plomo en oro suponiendo que el plomo esté mezclado con una piedra cuando lo pone en el fuego la piedra se va se va renegreciendo hasta que empieza a calcinarse ese es este paso la mayoría de las personas cuando una cosa se pone muy muy negra o sea renunciamos nos damos por vencidos sin darnos cuenta de que si resistiésemos un poco más de forma incondicional lo que era oscuro se convierte por el efecto por el efecto degradado degradante de la propia acción del fuego se convierte en algo esclarecedor que llega a brillar claro entonces por ejemplo esto esto lo una cosa muy parecida la escuché hace un montón de años de un seguidor de Hammer el doctor Moriano más o menos era lo siguiente es decir todos nosotros todos los cuerpos en algún momento de la vida desarrollan un tumor todo un tumor y como no hay nada que se quede que se quede quieto pues el tumor va evolucionando y un día se disuelve o sea yo no digo ahora que o crece que te cagas o por ejemplo no sé quien no ha tenido alguna vez inflamación de ganglios y tú tocas la axila y hay un bulto vale entonces que puede ocurrir que tú te des cuenta del conflicto subyacente y tengas una relación flexible en relación al conflicto subyacente y tú notas que tu mente si se va flexibilizando vas notando que al mismo tiempo que se flexibiliza la inflamación del ganglio va a menos y el día que está rebotado la inflamación del ganglio va a más entonces resulta que claro es obvio que la mente y el cuerpo funcionan a la par pero que también el cuerpo en la medida que forma parte de la naturaleza también tiene sus maneras para sortear las adversidades a nivel fisiológico por ejemplo yo hablo de la psoriasis que me aquejó y obviamente cuando lo que te comprime como conflicto un día lo liberas y dices acepto que esa decisión ya no la voy a tomar porque no está en mis inclinaciones más profundas en aquel momento tu cuerpo se serena y si te hacen una analítica seguramente que te sale un resultado totalmente diferente el día antes y el día después o sea cuando tú estás en pleno conflicto seguramente tienes más virus en tu cuerpo y cuando has tomado una decisión y te hacen una analítica seguro que hay cambios sí seguro y sobre todo a nivel de hormonas tienen que haber cambios en cuestión de minutos sí, sí, claro brutales total bueno pues este doctor el doctor Moriano decía el problema que hay con el cáncer es que cuando una persona que sospecha que tiene cáncer va al médico las pruebas que le hacen lo que lleva es que a esa a esa entidad que ha sido afectada por el cáncer esa intromisión en forma de biopsia es tan brutal que lo que lo que genera es que aquello que lo que aquello que podía ser una cosa así y desaparecer por su propia naturaleza se vuelve crónica y entonces el sistema medio dice bravo ya tenemos un nuevo paciente o sea el tema es que ante lo adverso no asustarse porque la que te asustas le estás dando le estás dando poder lo adverso puede ser voy al médico tengo miedo que me diga no sé qué no hay que confiar en la naturaleza de las cosas porque si vas a una experiencia y vas pensando en que esa experiencia te va a generar un no una prohibición una adversidad lo que estás haciendo ya es abonar abonar para que eso ocurra sí totalmente de acuerdo o por ejemplo una cosa tonta hay veces yo me acuerdo que cuando iba con prisas por la vida iba a coger el metro y se me escapaba me enfadaba hasta que un día me di cuenta de que si perdía el metro es porque me iba a encontrar con algo o con alguien debido al al retraso y ocurría ¿por qué? no es que ocurriese y a resultes de esto uno empieza a abrir sino dices no tiene sentido cabrearse con algo que ya ha ocurrido es decir ya se te ha ido el metro ¿para qué vas a seguir enfadado? y entonces cuando te encuentras con algo adverso y no te enfadas estás atrayendo la gran oportunidad porque si te enfadas estás impidiendo la oportunidad porque estás petrificando y me metiendo con aquello entonces ¿están sonando las campanas? yo antes ante la adversidad aparte de lo que habéis comentado lo que ha dicho ahí que del momento pues saltas y también salto pero luego hay otra pregunta que me viene que es ¿para qué me pasa esto? ¿para qué? independientemente de que aquí me dice que no hay máquina que no viendole eso es una cosa pero luego hay otro paso que es ¿para qué me pasa esto? que es cuando aquí te das cuenta de un poco del aprendizaje de ti mismo bueno a mí esta coletiva la estoy me está me está saliendo ¿no? y y es muy interesante porque te invitas juicios críticas a todo a muchos niveles bueno pero tiene una cosa que me has hecho pensar a veces parece que un dolor o una adversidad la toleraremos mejor si sabemos por qué o para qué para qué ocurre pero eso es ponerlo en condición una condición es decir si yo si la cosa si yo comprendo a la cosa entonces no será será más más llevadera ¿no? digamos yo creo que hay un elemento anterior que es no le pongo condición está ocurriendo algo no tiene sentido huir o esconder la cabeza esto es lo que hay lo siguiente la cosa viene trae algo bajo el brazo no igual tarda tarda en revelarse y hay sueños que uno puede tener y hasta que no han pasado años no los acabas de entender y entonces dices ah ahora le veo la lógica pero por qué no se la veía entonces porque en aquel momento había demasiadas condiciones que uno pone a la cosa es decir si yo para comprender a una persona le pongo la condición de que se comporte de cierta manera no lo voy a comprender nunca tengo que aceptar que se comporta de cierta manera y a partir de ahí empezaré a entenderle porque aquí igual hay una hay una contrariedad una adversidad una enfermedad pongamos eso es lo que hay que va a servir para algo si pero no corramos porque si corremos es porque el dolor nos acecha el dolor o la frustración no vale puedes tener dolor puedes tener frustración pero el tema es que la cosa revelará revelará o mostrará su contenido o su sentido cuando no hay temor cuando no hay miedo cuando uno puede mantener la incondicionalidad la condicionalidad es yo te acepto tal como vienes a lo adverso te acepto tal como vienes y algún día te entenderé algún día cuando corresponda cuando toque pero si yo digo no yo te acepto porque yo quiero yo quiero comprenderte porque si te acepto me irá mejor no no te estás poniendo una condición y eso quieras que no hace que el descifrado el decodificado de lo adverso tarde en llegar excepto que tengas una gran intuición ya sé que es para esto pero no es porque hay una pretensión yo si encuentro si encuentro la explicación al adverso lo viviré mejor bueno por ejemplo en una situación que hay dos personas ¿no? o sea yo no pienso tanto en el otro sino que pienso en mí que me está resonando que me está llevando o que me está moviendo aquella situación o aquella persona ese es el sentido o sea yo no pienso en el otro pienso en comprenderme cuando me comprendo yo es cuando puedo comprender al otro yo automáticamente no te puedo comprender porque se lo ha comentado primero me he de comprender yo si yo comprendo te comprenderé a ti automáticamente no me lo tengo que plantear ¿no? o sea no es complicado todo así ¿qué me mueve esto? ay mira siento esto esto es lo otro ay mira esto pensaba que no tenía o hubiera accionado es una observación pero lo dices por ejemplo en el caso de un malentendido entre dos personas no necesariamente una situación pasa cualquier cosa ¿no? tema de la mascarita el tema tal pasa una circunstancia y a mí esto me mueve algo o sea ¿qué me mueve a mí? ¿qué me está pasando? ¿cómo estoy reaccionando? ¿cómo me estoy desequilibrando? ¿qué me desequilibra? ¿dónde me está llevando? ¿qué emoción tengo? observar esto si yo no pretendo no pretendo más pero claro entonces aquí podríamos poner otro un elemento para poderlo entender mejor está lo adverso cuando viene encarnado en alguien en alguien cuyos intereses contradicen o contrarían nuestros intereses y luego está la relación de nosotros con los entes las entidades ¿cómo puede ser la lluvia? sí por ejemplo yo quiero ir a la playa yo quiero ir a la playa mañana vamos a ir a la playa y mañana te levantas y empieza a llover ya tienes una adversidad ahí es decir la lluvia no es adversa es adversa porque porque tú querías ir a la playa lo hemos construido para ir a la playa y entonces como no vamos a la playa pues está los entes los entes son las construcciones mentales que tenemos hechos sobre las circunstancias la vida los planes que hacemos las agendas los ideales o sí seguimos con la lectura a ver qué dicen de las cartas madre de dios cómo está hoy el chat ah bueno hablan del sulfuro o del azufre sí y es el cero cero de libra no azufre es cero de cáncer cero de cáncer cero de cáncer en un grado venusino bueno el azufre a veces lo ponen en las en las donde se acaba la pared y empieza el suelo para que los los perros no vayan a mear mira lo que dice wendy totalmente de acuerdo el dedo debería apuntar siempre hacia uno mismo apuntar a los demás es un modo de huir consciente o inconscientemente y no ver en nosotros es que en realidad yo lo que creo es que el tema no está en que la adversidad la encarne una persona o uno mismo para otra persona sino que lo que uno encarna o mejor dicho lo que hace que esas dos personas vivan la adversidad es una entidad construida culturalmente para que genere efectos en forma negativa claro dices yo puedo querer mañana ir a la playa y mañana llueve y no es lo mismo que quiera yo ir a la playa que además haya comprometido a los niños o a los papás de toda la escalera claro y además el mismo suceso el mismo suceso es yo cojo a mis hijos y les digo oye mañana cogemos el coche y nos vamos de picnic a la montaña y a la mañana siguiente de golpe llueve mi mujer y yo vaya putada que está lloviendo joder no sé qué y los dos niños entre ellos de ole 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 podemos seguir jugando con el ordenador y no hay que falta salir y el mismo suceso para unos es una contrariedad y para otros no lo es ¿por qué? porque el suceso que da se encaja en función de las expectativas que tú tenías puestas en tu futuro personal sí incluso en situaciones como las que hemos puesto como ejemplo antes por ejemplo una enfermedad o un infarto que es el caso más hasta el punto dices ¿cómo es posible que una persona se haya dado cuenta de lo que tenía o de lo que no tenía y debería aspirar o vivir de otra manera ha resultado de un infarto claro un infarto dirías ¿alguien quiere tener un infarto? no nadie quiere tener un infarto sin embargo la experiencia subjetiva de haber pasado por un infarto claro es muy diferente en cada persona porque está la entidad o sea la cosa llamada infarto la entidad que es miedo a morir y mi relación con la vida que también es otra entidad la idea que tengo de vida es una entidad la idea que tengo de muerte es una entidad la idea que tengo de dolor es una entidad y luego están los hechos los hechos pueden estar asociados de forma pétrea a cada entidad o asociados de forma flexible por ejemplo ¿es bueno estar enfermo? ¿es bueno tener una gripe? por ejemplo hoy en día tener una gripe es muy peligroso sobre todo si vas al hospital y además si el hospital recibe subvenciones para que te digan que no es una gripe que es COVID por ejemplo entonces dice claro no pero una gripe es depuradora cuando una persona está desarrollando síntomas de una gripe al cabo de una semana excepto que tome a unas barbaries y toda la pasión la viva en un solo día pero luego tendrá seis días en cierta tranquilidad cuando sales de la gripe estás mucho mejor que mucho antes de haber iniciado la gripe es decir que una gripe no viene de un día para otro se va abonando se va abonando los tóxicos no sé qué el cuerpo quiere hacer un descanso para poder expulsar mejor entonces entras en la gripe y mucha gente no soporta la gripe y va a buscar un medicamento para anestesiar o para revertir para adentro para revertir para adentro aquello que estaba deseando salir ¿no? y además nos conducen ahí yo es que tengo unas ganas de coger una gripe ya de una vez que hace muchos años no este año no hay niña ah vale vale claro sí sí claro es que no está subvencionada en cambio lo otro sí patrocinada patrocinada por Microsoft Microsoft visitadores médicos holísticos totalitarios para todo todo si cuando ves cuando ves ahora los anuncios de que quería jugar a tenis y me duele la espalda y tengo lumbago pongas esta pomada que verá como puedes jugar a tenis tío tienes lumbago quédate en casa pavo ponte la pomada para que no fostidies si quieres pero no ponte la pomada para poder hacer la gilipollez de ir con lumbago a jugar a tenis tío pero los anuncios están planificados así que dicen mira aquí hay uno que se llama que dice es que aceptar el discurso de alguien que impone y dispone sin convencer es complejo no no es que no tienes que aceptarlo el discurso con ser pasivo y ser receptivo a esto bueno aquí me están contando esto mimetizar las contradicciones del discurso darte cuenta de donde por donde el discurso hace aguas porque a pocas luces que tengas hoy en la vanguardia ha salido que ahora se han dado cuenta que limpiar las superficies con alcohol y llevar no se que y la mascarilla y no se cuantos que no sirve de nada anda ahora se han dado cuenta de esto que casualidad que casualidad que todo empezó con el impeachment de Trump el primero porque estaba la pandemia que empieza en febrero que es cuando cuando fue el impeachment fallido el primero pues en enero entonces sale la pandemia y ahora que Trump ya no está ahora ya vamos a hacer una relajación toma Castaña mira la vanguardia dice no hace falta tomar la temperatura no hace falta fumigar no hace falta limpiar superficies para contener al virus tócate los huevos esto lo hubiera dicho hace dos meses Miguel Bosé o la Victoria Abril y le meten un rapapolvo si 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 ahora lo dice la vanguardia y claro y hoy lo colgo en el facebook la noticia de la vanguardia y el post era han contratado a Victoria Abril para escribir noticias de la vanguardia si 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 porque madre de dios si si claro esta es otra que hoy te dicen que si mañana dicen que no mira es lo que dice Calder por cierto Calderola en la prensa te ponen hoy esto y mañana lo contrario lo único que buscan es crearte estrés y entonces ahí lo que tienes que hacer es encontrar tu centro para que no te saquen o sea si tú estás pendiente de las noticias cuando ves una noticia buena que va a favor de tu proyecto de mira ahora dicen en la vanguardia que no hace falta usar el gel y que no se que y que no hace falta tomar la temperatura como va como la noticia apoya tu pensamiento y dices ah puta madre puta madre como mañana cuelguen de no que ahora se han reunido los médicos y la temperatura en cinco sitios a la vez en la frente en las ya está bien no sé que entro en estrés no coño encuentras tu centro haces tu crisis de hemorroides que es pom que por cierto esta mañana ya tenía picorcillo otra vez pom es verdad me han hecho me han aplicado la técnica metamórfica y cuando he acabado hostia tenía un picorcico dice mi abuela decía que para aprender caer pero sarna con gusto no pica no claro la mujer me ha dicho uy ahora no 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 puta madre si ya está bien me he pasado un año diciendo ya verás en el momento que ponga el huevo voy a hacer unas hemorroides como calabazas y por fin hombre y que tomarás solinum ¿eh? solinum sulfur si la sulfur suele ir sulfur suele ir bien y si no mercurio mercurio también va bien para las hemorroides vaya conversaciones ¿eh? si no pero así la gente se educa ya hemorroides en la niebla hemorroides en la niebla no entonces fijaros los que tengáis hemorroides fijaros cuando tenéis una crisis cuando aparece el hemorroide y hacer un feedback de cómo he vivido yo los últimos días o las últimas semanas y veréis os daréis cuenta que os faltaba plantaros en algún aspecto de vuestra vida y en el momento en que te plantas sale la raíz por el chakra raíz y sale sale la raíz blanco y en botella y entonces como yo me he pasado un año dándome cuenta que no estaba con raíz ya verás ya verás ya verás y una amiga me había dicho bueno estarás contento ¿no? que has hecho las hemorroides el rey del mambo molesta es que en ciertos aspectos tener una enfermedad es una buena noticia para celebrar vamos mira yo he hablado con compañeros de trabajo como he visto en el hospital cada vez que he ido últimamente han sido unas cuantas y yo he visto lo he visto vacío ajá que claro que es esto yo conozco también tengo amigos que han ido al hospital últimamente y dicen aquello faltan las bolas estas de las películas del oeste las bolas de paja estas que van sí, sí, sí en los hospitales falta esto solo porque están vacíos dice para las hemorroides también va bien cocinar con limoncillo aceite esencial de lemongrasil etcétera sí, es para las hemorroides mira el Corán Mahoma dice que para las hemorroides lo mejor que hay es aceite de oliva que te untes el dedico en aceite de oliva que sí, que sí que no es coña ¿ves? y Wendy que dice tomé sulfur y me salieron hemorroides claro porque te puso en tu sitio te tomas el sulfur y te pone en tu sitio si tú misma ya te pones en tu sitio te tomas el sulfur y entonces te quita las hemorroides bueno o te las alivia va de esto ¿alguien de los presentes hizo alguna vez urinoterapia? tomarse el propio pipí yo también porque estaba desesperada yo las mejores cosas que me han ocurrido han sido las resultas de hacer de tomar el pipí o sea sí, sí o sea tanto a nivel físico como a nivel anímico beberse beberse la cervecica calentita porque tiene tiene un gusto a cerveza ah, yo le encuentro gusto a hostia el primero de la mañana ese ya es más jodido no, pero es el que es el que se recomienda sí, sí pero yo te lo dejo para ti aquello madre de Dios bueno, yo mi padre por ejemplo tenía tenía psoriasis en los codos y lo estuvo durante durante muchísimo tiempo y fue probó fórmulas magistrales hasta que un día dijo me acordé de cuando era crío y íbamos al campo a jugar y no seríamos lo que hacíamos es mearnos encima de la herida para la vida entonces empezó a aplicarse unas gasas aquí con pipí suyo y le desapareció y entonces yo no digo que lo haga cada día pero de vez en cuando lo hago y luego me lavo la cara con el pipí procurando que entre por los tejidos y tal hostia aquel día veo mejor yo tengo un amigo que es un poco escuece un poco al principio o sea a la primera escuece un poco y si es el primero de la mañana no te digo nada bueno si tomas si lo que eres si por ejemplo tú el día antes has tomado mucha verdurita mucha verdurita entonces no escuece si hayas tomado carne por ejemplo entonces sí que escuece mucho o sea el propio pipí te va indiciendo claro si el propio pipí no te escueces que estás tomando haciéndolo tienes el cuerpo súper alcalino bueno lleva urea o sea el pipí lleva urea tú vas a las farmacias y ves que todas las cremas te llevan urea todas las cremas hidratantes mejor mejor que sea la propia ¿no? entiendo yo como si hubiese hecho un lifting mira Wendy dice una amiga colombiana usa el primer pipí hidratado hidratado mira aquí hay una chica en el chat Wendy que dice una amiga colombiana usa el primer pipí de la mañana para la piel lo hace su madre su abuela y su bisoabuela y tiene un súper cutis y Cleopatra dice sí, sí es súper hidratante no, no, claro a ver yo por ejemplo te mojas y ya está o el pipí pipí aleatòriamente yo lo hago si yo tengo el got al costat y es migdia lo del migdia pero lo después también claro si vols tractar la pell vas alternant el pipí y una mascareta d'argila cuando treus la mascareta d'argila como se ha portado todos los tóxis y ha pospusado el pipí pero aquí hay gente que está en México viéndonos un poco de por favor es que la confianza da asco que el pipí sirve de muchas cosas es hidratante es lo bueno de lo malo también es lo bueno de lo malo es curioso porque es algo que las personas rechazan sí por lo general lo que no sé si la caca también puede servir para algo es que el pipí es estéril la caca ya no no la he probado yo mi hijo cuando se corta se da un golpe cuando sangra o sea mi hijo en el cole papa que hoy con un folio me he cortado o papa que me he caído y vaya me he hecho una rascada él lo tiene súper integrado él se va al lavabo del cole se mea y mano de santo la verdad para cortar hemorragias la orina cortando hemorragias es y cauterizando al mismo tiempo mano de santo para las medusas también en la playa no sé si hacía pipí mira a Kolder le han censurado un comentario ¿ah sí? la caca de camello que le pregunten al Africa Corps y me sale aquí de hemos retenido este mensaje venga va tira para adelante ah porque usaba la palabra nazis y automáticamente ves y aquí Cleopatra dice yo la gallinaza de mis gallinas esta chica tiene gallinas en casa y con la caca de las gallinas pues tiene un huerto que te flipas claro para bueno la caca de las gallinas en la cara es cuestión de probar y luego decidir a ver si funciona o no gracias ya te contaré por eso podemos hacer un intercambio oye la semana que viene que hablamos de el pipi el pipi el pipi el pipi no hablar menos del santo grial porque el santo grial en realidad es el orinal dice Kolder que en el Africa Corps se comían las cacas de camello para evitar la diarrea ajá porque entonces supongo que vomitaban ¿no? ya no tenían nada que mmm hay spas con piscinas de cacas de pájaros joder que avanzados las cccs se pueden trasplantar si de hecho conozco casos de gente que que está ahí lo que ahora lo han prohibido ya no puedes hacer trasplante de heces si pero que como tú vayas al médico de oye que me pongas el truño de este el médico no te lo hace ¿qué te iba a decir? es buena hora es buena hora es buena hora pues venga gente el esta semana mañana Luis Botinas en catalán el jueves vendrá tendremos a la doctora Albarracín oh yeah oh yeah lo pilló si lo de ella como le das cansa si pero Luis Botinas aquí será por Twitch o sea será por ella en su casa pero que no sé Luis es un artista para estas cosas y pues la tendremos el jueves pero en directa sí sí pero no aquí no aquí no estará aquí pero no aquí será por por Zoom o algo así y el miércoles viene Honorio Jimeno el jueves o sea mañana Luis Botinas el jueves Luis Botinas con Albarracín y el miércoles Honorio Jimeno hablándonos de la reencarna no la resurrección semana interesante pues nos vemos ya está viernes nada para los que estáis pendientes del curso y todo eso publicidad publicidad probablemente lo haremos lo decimos ya por Patreon que probablemente será a través de Patreon patreon.com patreon.com ahí pondremos el curso y quien quiera curso que vaya para allá y ahí estaremos vale ya os daremos todo y ya os pasaremos la información y tal porque estábamos buscando una plataforma que fuera que fuera fácil de usar y tal y creemos que finalmente va a ser esto si ya te ya te explicaremos pues venga gente nos vemos de aquí 15 días saluda que se van y a los de la cámara también chao adiós